Para todos, muy buenos días. Estamos en la región del Quindío, dando a conocer nuestra oferta educativa y laboral en la Fuerza Aérea Colombiana. Para todos los jóvenes que todavía se encuentran estudiando grado 11 y aproximadamente tenemos oferta educativa para las personas que quieran estudiar dentro de nuestra institución, para ser oficiales o suboficiales, ya sea para un estudio de carrera de 4 años o la tecnología de 2 años y 3 meses. La escuela de oficiales está ubicada en Cali, en la ciudad de Cali, y la escuela de suboficiales está ubicada en Madrid, Cundinamarca. El mensaje para la población es que haga parte de su Fuerza Aérea Colombiana aquellas personas que tengan vocación de servicio. Estamos en la región prestos a darles a conocer toda nuestra oferta educativa y laboral, recordando que esto es un estilo de vida. Ellos pueden estudiar las carreras que están certificadas por el Ministerio de Educación. También tenemos convenios con el ICTEX si desean de pronto tener alguna facilidad económica. Tenemos escuelas de posgrados, todos aquellos jóvenes que realmente tengan esta vocación de servicio, invitarlos a que cumplan sus sueños en nuestra institución. Estamos haciendo presencia, también tenemos redes sociales en Instagram, que es FAC Incorporación. Nuestra página de internet es incorporación.mil.co. Hoy en día todos nuestros procesos se realizan o inician de manera virtual, para que puedan consultar cuáles son los requisitos, deben ser colombianos, y pues allí tenemos establecidos todos los parámetros dependiendo de la oferta educativa. Porque la Fuerza Aérea Colombiana también necesita de pronto aquellos jóvenes que ya son licenciados en algún tipo de docencia. También necesitamos ingenieros industriales, necesitamos contadores, historiadores, médicos, abogados. Y todavía tienen esa vocación de servicio y quieren ser parte de la institución, también lo pueden realizar. Si es su sueño, lo pueden realizar y para eso es que estamos acá en la institución, para darles a conocer la oferta educativa y pues aterrizar todas las expectativas.